Aquí Alcon Milenario, aquí Alcon Milenario, repórtate Águila Vieja Aquí Águila Vieja, aquí Águila Vieja No sé en qué momento se me ocurrió a mí dejarte poner los nombres Repórtale la semana Águila Vieja Vieja tu abuela Tú eres mi abuela Ah, sí es cierto Repórtale, por favor Es que ya te fuiste mucho tiempo Las cosas han cambiado un poco en estas últimas dos semanas Tu papá sigue deprimido desde que Patty se fue Aunque seas el que no y andas saliendo con una mujer diferente diario Pero claro que eres la única en mi vida, Roxana Ah, no es Roxana Daniela Fernanda Bueno Ah, caray ¿Cuál era esta? Ay, Dios mío ¿Crees que se recupere de la ruptura? Pues la verdad es que no lo sé Pero desde que Patty se fue se vino a vivir aquí para no estar solo Y tu mamá ya está al volverse loca Aurelio, te dije que no más alcohol en las tardes Dame Lady, sé jugo de naranja Y Ricardo, ¿cómo está? Eh, pues Ricardo no creo que te perdone jamás Ni Susana ni Ana le hablan De hecho, las dos hicieron amigas Y a las seis de la tarde vienen todos los días a aventarle huevos a su ventana Bueno, al menos así va a aprender a no volver a cambiarme por Antonella Pues... Pues qué ¿Qué cosa? Yo creo que ya es hora de que vengas, mija Ya estuviste fuera del país por muchos días Tu mamá te extraña Yo no Sabes perfectamente que si voy, mi mamá va a acabar conmigo Además, tengo unas cosas pendientes que resolver aquí ¿Pero a qué te refieres con qué, pues? ¿Qué pasa con Jiki y Antonella? ¿Es Victoria? ¿Ya le contaron que voy a vivir con ustedes? ¿Qué? ¿Vita? ¿Escuché bien? ¿Vita? Mija, se corta la comunicación No te hagas, anciana Dime que lo que acabo de escuchar es una mentira ¡Vita! No te escucho ¿Vita? ¿Alguien de la vieja? ¡Vita! Ok, Antonella, ¿qué intentas? ¿Era necesario que gritaras que vas a vivir aquí? No fue mi intención Las dos sabemos que sí lo fue Bueno, es que yo creo que Victoria debe acostumbrarse a que soy parte de su familia ahora Para empezar, Victoria no se acostumbra a nada Ella simplemente decide si lo acepta o no Y en segunda solo vas a estar aquí por un tiempo en lo que tu mamá regresa de quién sabe dónde Pues sí, gracias por dejar que me quede aquí mientras ella no está No me quedó de otra Te dejaron en la puerta con todo y tus maletas Tengo una duda ¿Crees que puedas ayudarme a mejorar mi relación con Victoria? Ya sabes, a caerle bien Yo solo quiero ser parte de sus vidas Pues fíjate que ya me gasté todo mi dinero en las apuestas Así que por un precio injustamente elevado puedo intentarlo Excelente, ¿cuándo empezamos? Cantinero Póngame otra, por favor Victoria, no bebas Soy menor de edad ruso Es refresco Ah, ok Y bueno, hasta que apareces, ¿no? Llevo dos semanas esperándote La verdad, no pensé que fueras a venir Dijiste que era una emergencia Solo que no pensé que me hicieras venir hasta Rusia solo para hablar No es solo para hablar, es algo importante Y sabía que podía contar contigo ¿Qué pasa ruso? ¿Qué es tan importante que no puedes manejarlo tú solo? Ah, todavía estoy pensando si decírtelo Me preocupa que te asustes, que te dé miedo y huyas Ay, ¿con quién crees que estás hablando? Yo no huyo, yo no le temo a nada No es algo, Victoria Es alguien ¿Pero quién crees tú? Que podría causarme a mí algún tipo de miedo No Sí No Sí, Victoria Es mi hermano Regresó Hola, Ricky Hola, Vic ¿Victoria? ¡Oigan, Victoria regresó! Shh, cállate, Ricardo Solo vine por mis cosas ¿Qué pasa, Victoria? ¿A dónde vas? Tenemos más de dos semanas sin verte ¿Cómo que solo vienes por tus cosas? Escúchame, Ricky Es por una situación de vida No digas que me viste No digas que vine Tú no sabes nada de mí Y jamás tuvimos esta conversación ¿Entendiste? ¿Esos son pasaportes falsos? ¿Estos? No, son verdaderos Ah, ok Pero con nombres falsos ¡Victoria! ¿A dónde vas? Muy, pero muy lejos Y escúchame, necesito un favor ¿Tú? ¿Pidiéndome a mí un favor? Sí, Ricardo Después de todo lo que he tenido que pasar estas semanas Y de todo lo que me has hecho Solo vienes y me pides un favor y ya Ricardo, es importante Ok, ok Dime Dile a mi vita Que le diga a Josué Que estoy en problemas Código R ¿Código R? Lo más seguro es que crean que es una broma, Ricardo Pero tienes que especificarles Que esto no es un simulacro ni una broma Que es en serio Tenemos un código R Ok, entendido Yo les digo Pero ¿y tú? No me puedes dejar así ¿Vas a estar bien? Sí, me voy ahora sí O bueno Eso espero Cuídate, Ricky Les dejé dinero en mi escritorio Para lo que necesiten Pero Victoria Te quiero, Ricky No lo olvides Código R Ay, Dios mío ¿Qué acaba de pasar? ¡Vita! Ay, ¿qué pasó? No me grites Que me duele la cabeza Que anoche tomé muchísima agua Tomé mucha agua Por eso me duele la cabeza Es Victoria Que dice que le digas a Josué Que tienen un código R Esa Victoria ¿Qué es en serio, Vita? No, eso es imposible Me dijo que ibas a creer Que era una broma Y que te especificara Que no es una broma Que avises que tienen un código R No puede ser No puede ser No puede ser Josué Ven ahora mismo para acá Es una emergencia Pero alguien puede decirme ¿Qué está pasando? Por favor, alguien Que me diga ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Ricky? ¿Estás bien? Si supiera lo que es un código R Estaría bien ¿El código R? Yo sé que es eso ¿En serio, Antonella? Sí Bueno, alguna vez de chiquita Escuché hablar a mi mamá Y a mi tío de él ¿Tu tío el ruso? Sí Pues sí ¿Y qué es? Dime Pues Es una historia algo fea ¿Seguro quieres oírla? ¡Antonella! ¡Dime! Hace muchos años Bueno, para empezar Debes saber que no solo son dos hermanos Son tres Mi mamá, el ruso Y el mayor Que lo conocí cuando era una niña Pero no me acuerdo muy bien de él ¿Hay otro hermano? Sí Cuando yo aún no nacía El ruso y él tenían varios negocios juntos Ya sabes de qué ¿De qué? Pues de vodka, Ricardo Son rusos Ah, pues sí, ¿verdad? Lo heredaron de mis abuelos Ellos a eso se dedicaban Mi mamá no quiso ser parte del negocio Porque prefirió dedicarse a la granja Y a vivir aquí Ah, ok Pero ellos dos Sí quisieron seguir con la tradición familiar Así que comenzaron a trabajar juntos ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con los años Les empezó a ir muy bien El negocio empezó a crecer mucho Y con ello las ganancias Todos estaban súper felices Excepto el hermano mayor ¿Pero por qué? Si les estaba yendo bien Él quería expandirse aún más Pero mis abuelos y el ruso Preferían mantener el negocio familiar Pues sí, lo entiendo Sí, pero lo malo es que él no lo entendió Comenzó a trabajar a espaldas del ruso Y a exportar el vodka a grandes criminales Y lo vendía al triple de su precio Ay, wow Cuando mis abuelos y mi tío se enteraron Decidieron confrontarlo Pero no lograron hacerlo entender De hecho, peor aún Amenazó diciendo que si se metían en sus negocios Quemaría todas las fábricas de mi familia ¿Y qué pasó entonces? Mi abuelo decidió que prefería quedarse sin sus fábricas Que recibir dinero de los criminales Así que decidió dejar de vender ¿Y qué pasó con tu tío, el malo? Se enfureció tanto que comenzó a quemar fábrica por fábrica Y se volvió una persona sumamente peligrosa ¿Y acabó con todas? Por suerte no Mi familia al parecer no pudo hacer nada Pero hubo alguien que los ayudó a meterlo a la cárcel Alguien con quien el ruso está muy agradecido ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé Solo escuché que era alguien con mucho rango Y muy poderoso Y algo así como un enano irlandés ¿Un enano irlandés? ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Pues no sé Pero bueno El código R lo utilizarían Si algún día se escapara de la cárcel Ay, Dios mío Pero tú tranquilo, Ricky Tú no tienes nada de qué preocuparse Quien sí debe preocuparse es el enano irlandés Porque seguramente va a ir por él Ay, pues sí, ¿verdad? Pobre Pues bueno Gracias por contarme, Antonella Sí De nada, Ricky Siempre me ponen a mí a lavar los trastes Enano irlandés Enano irlandés ¿Dónde escuchaba yo eso antes? Hola, José ¿Qué haces aquí? Hola, señor Ricardo Vine por la ropa de la señorita Victoria Para llevarla a planchar ¿Por qué aceptas hacer eso, José? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, José Pero eso es humillante Señor, ella paga muy bien Y aparte se lo debo ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso Anda, José Dime No le voy a decir que me dijiste nada Yo estaba en una misión en Irlanda Como agente infiltrado Y los irlandeses me descubrieron y me atacaron Ella me salvó la vida ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor Acabó con todos Y estaba vestida de un enano irlandés Supongo que era un viaje de negocios ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida Era un enano muy rudo Wow Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella Ahora entiendo todo José ¡Se lo que hace para el baño! Y yo a la orden ¡Victorias en el enano irlandés! ¡Hola, vikingos! El día de hoy me van a acompañar a arreglarme Para grabar nuevos capítulos de la serie Así que lo primero que vamos a hacer Va a ser cambiarnos de ropa Y arreglar esto un poquito Y listo, ya me cambié de ropa Me peiné un poquito Y me puse muy poquito maquillaje Obviamente traigo filtro Mi cara no se ve así con tan poquito maquillaje Pero ando muy cansada como para ponerme a detallar Y vikingos, les muestro de una vez mi pancita Que ustedes siempre me preguntan cómo voy Ya casi nace De hecho estuve de reposo unos días Por unos pequeños dolorcitos Por eso no había subido video Pero nada Vamos a empezar ya con el primer personaje Hoy vamos a empezar con Antonella Porque su diálogo es el más chiquitito de todo el capítulo Listo Y listo Ahora sí vamos a empezar a grabar Y listo Ya acabamos con Antonella Fue un diálogo muy muy pequeñito Entonces casi no me costó nada de trabajo Grabarlo Fue muy cortito Así que vamos con la siguiente persona Que voy a ser yo Y ahora yo Para este capítulo Vic va a usar otra ropa Porque Bueno, no les puedo contar Pero Les tengo sorpresas Les tengo nuevas sorpresas En los siguientes capítulos Así que estén muy pendientes De todos los videitos Vamos a seguir grabando Y listo Ya hice también a Vita y a Victoria Así que ahora Vamos con la última persona Del día de hoy Lo dejamos para el final Porque Toca pintarle la barba Yo uso este como crayoncito Que es para delinear Los ojos Pero Este Nada Lo dejo para el final Porque terminando de grabar Aurelio Ya Pues me baño Me quito el maquillaje Y quedamos todos Limpiecitos Así que vamos a Ponernos listos Para hacer Al apá Ya solo toca Quitarnos los aretes Dios Hoy me hice la barba Muy descuidada Y Tiene tiempo Que no me pongo Una camisa Mijo Y listo Y listo Siento que Aurelio Se ve muy raro Ok Ahí está Listo Vamos a hacer la parte De la pá Para terminar Con el video de hoy Que Espero que les guste mucho Y nada Vikingos Me da gusto Estar de vuelta Y Ha de ser muy raro Que me estén oyendo Hablar vestida de Aurelio Pero bueno Me da mucho gusto Estar de vuelta Y pues nada Seguir grabando Videitos para ustedes Perdón por la demora Todo fue Recomendación del doctor Que hiciera reposo Y así Pero bueno Ya estamos de regreso Y espero que disfruten mucho El capítulo de hoy Les mando un beso Y los amo mucho Gracias Gracias